... Una emoción, pero bueno, me tocó a mí esta vuelta. Bueno, contá a la gente de la televisión cómo fue para que ganaras este premio, un auto y 125 mil pesos. Bueno, tenía, como conté, el celular en abono y bueno, el primer crédito de abono lo usé todo por Susana. Fui a cargar y lo gasté todo. Digo, bueno, ahora que sea lo que Dios quiera. Y bueno, pasaron 15 días y anoche le digo a los chicos, se callan porque me va a llamar a mí. ¿Ah, sí? Así, de una. Y después vi la cantidad de cupones que había. Digo, ¿quién será el que tenga el tarro tan grande para que gane? Digo, ojalá que lo saque uno que lo precise. Y como dijeron Cañada, digo, tengo mi hijo, mi cuñada, digo, a lo mejor hay algún conocido. Y en eso siento el celular que me llama y encima enojada, porque digo, ¿quién será el que me llama? Que quiero ver el sorteo de Susana. Digo, hola, ¿quién es? Y dice, Susana Jiménez. Y ahí ya como que medio me bloqueé porque ni me la esperaba, porque decían Cañada. Entonces le dije, no, no es Cañada de las parejas, pero allá salta Cañada de Gómez. Claro, como el prefijo, claro. Sí, así que digo, bueno, se me dio y después, no sé, porque me puse el panel, ni sé la plata que había ganado. Después me dijeron mis hijos y mi marido lo que había ganado. Me pusieron el panel y, bueno, elegí el 6 y salió un asá y iba a elegir numeral, que era donde estaba la otra letra, pero como no lo entiendo ni el numeral ni el atadisco, elegí el 8, porque ninguno me miraba para preguntarle. Y, bueno, en el 8 estaba el auto, así que después, sí, a los 15 minutos me llamaron de vuelta, me pidieron todos los datos para ver cómo me van a alcanzar los premios ellos. Claro. Así que... O sea, ellos te dijeron luego de la producción que te van a traer los premios o tenés que ir a Buenos Aires. Anoche nomás me llamaron enseguida y me dijeron que hoy o mañana me llamaban de vuelta para ver cómo me alcanzaban los premios o cómo íbamos separados. Claro, para arreglar. Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿El auto lo vas a...? El auto lo dejo. ¿Lo dejás? Sí, el auto sí. Y sí, porque el primero que tuve lo vendí para terminar mi casa, levantar, y todo lo que vendría, todo lo que es premio y plata, todo lo invertí para mi casa, y así que el auto este me lo dejo, porque tengo un auto que reniego, no puedo ni a ver a mi hijo a Cañada porque me quedo en el camino, así que digo, bueno, este ya me lo dejo y el primer viaje al Gauchito, porque soy muy devota a él, ayer le pedí a un montón, porque tengo un libro de él, y estaba leyendo la historia de él y le pedía que me ayudara, porque papá hace una fiesta y para arreglar un poco, que me falta tapiar a la casa y un regalo para mi nieto, que son siete, y va a ser el primer año que no le iba a poder regalar nada, y bueno, se me dio, gracias al Gaucho, siempre digo, gracias al Gaucho, que siempre los premios los gané gracias a él, todo. Vemos que tenés una familia numerosa, contame un poquitito en ese sentido, ya más allá de la parte de Susana Jiménez, tu parte familiar, digamos, ¿cómo se compone tu familia? Y yo, mi marido, tengo ocho hijos, cinco mujeres y tres varones, y siete nietos. Siete nietos. ¿Y algunos están en Cañada, otros acá en las parejas? Uno solo, uno solo que hace poco hizo pareja, así que está en Cañada de Gómez. ¿Y todos los demás aquí con vos? Sí, tengo tres adolescentes conmigo, y hay dos casados, que están por acá cerca viviendo, y dos con el padre, dos hijas mujeres, que están con mi ex marido, pero los llevamos re bien, y estábamos hablando con mi hijo mayor de pasar la fiesta toda allá en la casa de mi ex, porque queríamos ir a Córdoba, pero estábamos con la duda del auto, si lo cambiaban o no lo cambiaban, porque no queríamos salir por medio que hace por el camino. Bueno, así que ahora se los dio, y primer viaje al Gaucho y después a Córdoba. Claro, o sea, fue una gran solución, ¿no? Por el tema del auto, el dinero. ¿Vos trabajaste? ¿Tenés algún trabajo? No, yo soy pensionada. ¿Estás pensionada? De madre de siete hijos. Claro, o sea que cobras la pensión mínima, vamos a decir. Sí, sí, mi marido trabaja en fábrica. Está bien. En metalúrgico. Pero igual, por más plata que dé entre, que dé entre. Trabajé como seis años en la municipalidad, barriendo calle. Y así que, no, hice un poco de todo, trabajo. Vendría a ser, no soy interesada en la plata. Al contrario, soy capaz de, a mi hijo les ayudo mucho, donde, siempre para ello. Y bueno, le digo, le contaba a mi hijo que hace poco terminé de comprar una tierra para hacerle un panteón a mi padre, que hace muchísimos años quería hacerle. Y bueno, digo, ahora le levanto el panteón y lo saco de donde está y lo pongo todo en un solo lugar. Mis hermanos que tengo ahí, mi padre, y mi abuela. Así que los voy a tener todos en una casita. Y bueno, ahí voy a tener mi casita para el día que yo me vaya, me voy tranquila ya. Bueno, tenés todo armado, para acá y para la otra vida también, ¿no? Sí, por lo menos se me dio todo, así que, digo, por lo menos no van a gastar. Bueno. ¡Suscríbete al canal!